Bueno, amigos de Training Time Televisión, estamos en la ciudad de Mar del Plata, más precisamente en el Parador Mariano, en lo que va a ser la previa del evento de Comunical. Famosos, invitados especiales, un montón de... un día espectacular en la ciudad de Mar del Plata, más de 37 grados de térmica, la verdad que un día soñado. Así que estamos esperando la llegada de muchos famosos, muchos invitados. Agradecemos a nuestra amiga Alejandra Lescano de Comunical, que es la organizadora de este evento. Así que ya están preparando todos los banners de las firmas auspiciantes. Y bueno, como les decía, atrás mío, miren, la gente disfrutando de la piscina. Bueno, y vamos a estar saliendo también en vivo y en directo a través de la 102.3. Espérennos un ratito nada más y ya seguimos con el evento de Comunical Beach Event. Dale, ya venimos. Bueno, y acá estamos con la organizadora del Beach Event, Alejandra Lescano. Dale, ¿cómo estás? Bienvenida a Mar del Plata. Hola, gracias. Es un placer otra vez, Orlando, que estén acá. El día impresionante que nos tocó. Y impecable el día, ¿eh? Soñado. Nos vamos a... Terminamos el evento, terminamos todos en el mar. ¿Se va a poder? ¿Vamos al agua? Sí, nos vamos al agua todos. Bueno, buenísimo. Bueno, contame, la gente que está disfrutando de la pileta y de la playa, ¿con qué se va a encontrar hoy en el Beach Event? Bueno, hoy en el Comunical Beach Event se van a presentar marcas de moda y de estética, donde van a hacer obsequios a todas las celebridades de las obras y van a poder, obviamente, relajarse y tomar tragos. Ahora va a empezar a tocar una banda en vivo, un DJ, así que no es para relajarse, es para pasarla bien. Bueno, y hay muchos famosos ya confirmados. Sí, y los famosos con el día de hoy van a venir más tarde, porque son medios vagos los famosos hasta arrancar. Pero bueno, si ya estábamos chequeando hoy por el celo y van a venir ahora en un ratito, comienzan a llegar todos. Bueno, Ale, te dejamos que estás organizando todo y en un ratito nada más vamos a estar haciendo notas con los famosos y todo. Y bueno, vamos a volver y vamos a salir en vivo por la 102.3 en nuestro programa Vení Contame. Así que ahí la gente te va a estar escuchando y se van a enterar de lo que está pasando acá en Mariano. Dale, bueno, un placer, un beso grande ahí a tu, a Leonor. Besos, Leonor, que este año no te tocó, el próximo te espero a vos con los tragos también. Ahí está. Un beso enorme. Bueno, Ale, seguimos desde acá, desde el bañero y Mariano. A ver, chao. Training Time TV, primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223 5588 057 o por mail a trainingtime10 arroba hotmail.com Y si estás en Buenos Aires, llamanos al 011 15 5794 5025. Training Time, todo lo que vos te interesa saber. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Guerreñi, Producciones.